En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. Muchas gracias amigos y amigas. ¿Qué tal? Buenas noches a quienes recientemente se integran ya a la señal de La Voz del Sur en su espacio escenario. Una noche más para poder compartir con cada uno de ustedes, amigos y amigas. Ya como siempre, nuestro compañero Ramiro Narváez también está listo para presentarles el invitado para esta noche de jueves. Así que mi estimado Ramiro, y también le damos la bienvenida de antemano ya a nuestro invitado. Mi estimado Ramiro. Saludos Leonardo. Gracias a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de este subcanal en el programa escenario Rostros que dejan Rastros. Hoy contamos con nuestro invitado especial, un amigo nuestro, un profesional, la carta cabal de Catamayo, el ingeniero Luis Darío Río Frío Salinas. Le damos la más cordial bienvenida. Conoceremos parte de su trabajo, de sus proyectos, de todo el servicio que él viene desarrollando a raíz de su carrera. Así que, ingeniero Darío, bienvenido. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias, muy agradecido por esta invitación. Y pues, quiero saludar a toda la gente que se ha dado cita esta noche, esta tarde noche a este programa. Saludarlos, saludar al pueblo de Catamayo, a todas las personas que nos están escuchando desde donde se encuentren, porque estos medios de comunicación obviamente llegan a todo el mundo. Y quererles mandar un saludo grande, un abrazo y agradecerles a ustedes por haberme invitado, por estar esta noche aquí. Estoy muy feliz y pues dispuesto para conversar con ustedes. Así es, ingeniero. Con todo gusto. Aquí estamos viendo precisamente un rostro muy joven, muy joven, que sin embargo ha dado ya muchísimo por el desarrollo, sobre todo de Catamayo. Pero quisiéramos, antes de que nos cuente del trabajo en sí, de las experiencias como profesional, que brevemente nos cuente parte de su infancia quizás, su adolescencia, dónde fueron sus primeros pasos que dio, algo de su familia, ingeniero. Claro, sí. Bueno, yo nací el 26 de junio del 86, nací en Catamayo. Mis padres son la licenciada Piedad Salinas y mi papá Luis Río Frío, son de aquí de Catamayo. Y pues mi infancia, porque mi mamá era licenciada, licenciada, le tocó ir a dar sus servicios profesionales en el barrio Chihuahua, de la parroquia Huayquichoma. Entonces, yo todos mis primeros años, hasta los 10 años, toda la escuelita, yo crecí allá, en ese barrio del cual yo aprecio muchísimo, porque ahí crecí, ahí di mis primeros pasos y me formé en mi escuelita, en la escuela Fulton, que hasta el día de hoy se encuentra ya trabajando en mi escuela rural. Y pues allá fueron, hasta los 10 años estuve estudiando ya, en mi escuelita de Chihuahua. Esa fue realmente mi infancia, porque después de eso, a mi mamá le dieron el pase para Catamayo y ella fue licenciada acá en la escuela Ovidio de Crowley. Y podemos ya, a través de los, a ver, a raíz de los 10 años en adelante poder estar juntos, porque mi papá, mi papá vivía acá con mi hermana, mi hermana mayor, Juliana. Entonces, en esa edad ya vine para acá y mi mamá, justamente porque yo estaba estudiando allá en una escuela rural, decidió que, pensó, dijo, no, pues tal vez allá estamos un poco más deficientes en la educación. Me hizo repetir el año acá en Catamayo. Por si acaso. Por si acaso, me hizo repetir sexto grado y entré en la escuela Ovidio de Crowley, que es donde me gradué por segunda vez, se podría decir, de la escuela. Y terminé mi escuela de la primaria. Darío, en ese entonces usted ya tenía como que ese llamadito a inclinarse por esto de la ingeniería civil, le escuchaba hablar sobre estos temas, vio a alguien, alguna referencia, o en qué se enfocaba en esos tiempos de escuelita todavía y ya luego el colegio. ¿Qué se iba metiendo en su corazón, en su mente, quizá, para ser como profesional a futuro? Yo recuerdo, yo recuerdo claramente en mis años, cuando era muy pequeño, yo veía los tractores, las máquinas, y pensaba que el que manejaba el tractor era un ingeniero civil. Entonces yo decía, yo quiero ser un ingeniero civil a raíz de ver un tractor. Entonces, siempre estaba esa idea, siempre, pero una idea obviamente un poco confusa. Pero yo tenía esa idea ya de ser ingeniero porque asumía que el que manejaba un tractor era un ingeniero civil. Obviamente también en mi niñez a mí me encantaba todo, desde que tengo, creo, uso de razón. Mi papá es amante del fútbol y mi papá me ponía el balón por todos lados, entonces a mí me encantaba el fútbol. Yo cuando venía, cuando vine a Catamayo, en ese tiempo que era niño, yo lo único que quería es jugar fútbol. Y a eso vine, yo venía a la escolita, a jugar fútbol, entrenábamos con mis amigos de la infancia en el estadio. Aquí del Porvenir, el Centenario, íbamos. Y cuando vine acá, todas las tardes a entrenar en el estadio, era porque me encantaba jugar fútbol. Y luego vino ya el colegio, y ahí cómo fue el comportamiento, también las ideas. El colegio, yo estudié los primeros tres años en el Colegio San Juan Bautista. En ese tiempo, el San Juan Bautista era acá donde es la extensión universitaria. Recuerdo que éramos muchos estudiantes y no entrábamos acá en el colegio porque el Colegio San Juan Bautista estaba creándose recientemente. Posteriormente nos pasaron ya donde es el colegio actual de San Juan Bautista. Yo estuve hasta décimo ciclo, llevé una época muy bonita con grandes amigos que hice ahí. Con la galeada que teníamos del San Juan Bautista, cogimos, como nosotros queríamos seguir físico-matemático para seguir una carrera técnica. No había en el San Juan Bautista, nos tocó irnos al 8 de diciembre. Entonces, cogimos y nos cambiamos en cuarto curso. Antes era cuarto curso, ahora ya es primero de bachillerato. Antes éramos el cuarto curso, cogimos con toda la galeada y nos fuimos a San Pedro de la Bendita el 8 de diciembre. Y allá, yo creo que viví una de las etapas más maravillosas que he tenido yo, que recuerdo con mucho cariño. Que es la época del colegio, que fueron unos años maravillosos, donde conocí a mis amigos que hasta el día de hoy tenemos nuestra galeada y nos llevamos. Se aumentó la galeada que fuimos del 8 y nos hicimos una galeada ya de amigos. Y creo que ha sido uno de los mejores años. Cuando comentan del tiempo de colegio, que es una época que se recuerda siempre, yo tengo que decir, sí, es una época maravillosa, hermosísima. ¿Por qué? Porque conocí a grandes amigos, a mis grandes amigos que algunos me han estado escuchando y les mando un saludo. Son mis amigos de toda la vida, los que yo quiero, aprecio y estamos siempre en las buenas y en las malas. Entiendo de que usted siempre tuvo facilidad. No tuvo problemas con el tema de la matemática, de esta parte de la numerología, porque es básico para luego seguir una ingeniería, ¿no? Sí, el tema de la matemática siempre me encantó a mí. El tema que se me complicaba en el tiempo de colegio era por el hecho que yo practicaba el deporte. O sea, yo tenía que, yo cogía y me iba a las seis y media a San Pedro de la Bendita al colegio. Bajaba a la una y cuarto y desde ahí pasaba directamente a Loja, porque tenía todas las tardes que ir a entrenar en Loja. Entonces yo pasaba en el mismo bus a Loja ya. Entonces de Loja venía a siete, ocho de la noche entrenando y ese rato hacer deberes. Complicado era más por ese tema de que no teníamos tiempo y todos los fines de semana viajes, todos los fines de semana viajes a las provincias, a jugar. A veces yo recuerdo algunos campeonatos que nos tocó ir a jugar y que veníamos quince días a jugar por allá y regresábamos. Más que nada se nos complicaba por ese tema de ahí. Y posterior, la matemática era algo que siempre nos gustaba y sigue gustando. Quizás si no hubiera estudiado la carrera de ingeniería civil, ¿habría optado por el fútbol, quizás? Yo creo que era el sueño que todo niño tiene. Mi papá me enseñó que tenía que tener dos sueños en la vida, decía. Porque si uno no te sale, está el otro ahí. Y tienes que a los dos ponerles la misma pasión y el amor que debes ponerle. Entonces yo decía, si no soy ingeniero civil, tenía que ser futbolista. Y si no soy futbolista, tendría que haber sido ingeniero civil. Bueno, y dio ese paso, ¿no? Por la ingeniería civil. Fue a la universidad, empezó ya prácticamente su carrera ya con toda la seriedad. Quizás no fue tan fácil al inicio. ¿Cómo fue esta experiencia? Claro, creo que como toda carrera tiene su complejidad. La ingeniería civil también es una carrera muy difícil, obviamente, porque exige bastante al estudiante. Y a nosotros también, que obviamente somos de provincia, que nos toca viajar todos los días, que en medio de la carrera teníamos que hacer, obviamente, otras actividades más, de trabajo. Siempre se nos complicaba un poquito más, se nos complicaba un poquito más. Pero creo que todo lo que cuesta un poco, uno después se siente más satisfecho, más feliz. La carrera fueron cinco años de mucho sacrificio y de sufrimiento. Y dice, ¿por qué dicen en la universidad? A veces dicen, vas a disfrutar, pero de mi parte no fue así, porque fueron años de responsabilidad, que se sufrió bastante. Creo que como es normal que se debe sufrir, porque hay cosas que los profesores que teníamos en la universidad nos exigían mucho, a lo cual también me siento agradecido, porque si no hubiera habido esa exigencia no tendríamos, tal vez es el conocimiento que nos pudieron brindar los profesores. Pero eso es parte creo que también de la universidad, del aprendizaje, del sufrir y del valorar la vida. Así es, Darío. Bueno, ya luego ya como un profesional, a estas alturas, ¿qué usted nos puede decir respecto a la importancia que genera esta carrera quizá a la sociedad? ¿Cuál es el impacto, la importancia que la ingeniería civil tiene para una nación, en este caso nuestro país? A ver, la ingeniería civil, uno cuando ya está en la universidad se da cuenta porque primeramente pensábamos que la ingeniería civil era solo ir y tal vez construir una casa o algo así, pero cuando ya uno está en la carrera se ve el sinnúmero de oportunidades que puede tener. Y no solo cuando hablo de oportunidades, es en qué puede uno trabajar, ¿cierto? Sino que en qué puede uno también servir, porque la carrera es muy amplia, muy grande. Existen muchos caminos que puede tomar uno en nuestra carrera. Que si nos ponemos a decir que queremos aprender toda la carrera es imposible, podemos especializarnos en todo, es muy, muy difícil. Pero sí tratar de abarcar los conocimientos que más se pueda. Hay gente que siempre me pregunta, la gente, los chicos del colegio, amigos que quieren seguir ingeniería civil, yo siempre los incentivo porque es una carrera que aparte de uno poder obviamente trabajar y poder tener alguna, mejorar económicamente, que es lo que todo el mundo de alguna manera lo busca, pero también nos permite ayudar a personas, nos permite poder sentir esa tranquilidad y esa calma y esa alegría de poder servir a los demás. Así es, ingeniero. Cualquier trabajo que nosotros podemos hacer, podemos crear. Nosotros podemos crear muchas cosas, podemos dar una mano, podemos siempre servir y podemos también en nuestro ámbito de trabajo crear fuentes de trabajo para las personas. Con todo gusto, continuamos entonces en este diálogo junto a Luis Darío Río Frío Salinas, ingeniero civil y por supuesto un hombre emprendedor. Desde su misma infancia, desde su misma familia, siempre ha sido el reflejo, ¿no? Ha llevado ese reflejo de sus padres del emprendimiento. Hoy contándonos de su trabajo, de sus estudios más bien y ahora ya como profesional, seguramente es muy diferente lo que uno vive en las aulas con lo que uno ya palpa en el terreno, en la calle, en la obra. Así que, ¿cómo fue esa experiencia, esa primera experiencia laboral, ingeniero? Claro, lo que usted dice, Ramiro, tiene toda la razón. Es algo muy distinto lo que son las aulas a lo que es el campo laboral. Son cosas muy distintas. Realmente, uno cuando está en la universidad siente que ya lo ha pasado todo, porque tiene momentos de mucha incertidumbre. Pero cuando llega en el campo laboral, que obviamente que es lo que nos apasiona, nos apasiona día a día levantarnos y ir a nuestro trabajo. Pero fue, de hecho, de llevarnos con muchas sorpresas. Sorpresas bonitas, porque en el día a día se va aprendiendo, se va conociendo cosas nuevas. No existe un día en el trabajo donde no se aprenda algo nuevo. Entonces, es un día a día de ir aprendiendo, de ir conociendo, ir conociendo a las personas, a los trabajadores, a nuestros trabajadores. Cada persona le va enseñando algo. Igual en las situaciones y en los trabajadores que se van presentando, que nos toca día a día ir aprendiendo y nos toca irnos preparando día a día, porque estas carreras no se puede nadie quedar estancado, sino que día a día uno tiene que irse preparando, conociendo más. Según la meta que le pongan, nosotros tenemos metas diarias. Hoy día nuestra meta va a ser hacer esto. Y nuestra meta tiene que ser prepararnos para hacer eso y estar listos para entregarle un buen producto a las personas que están confiando en nosotros. ¿Y cuál fue la primera obra, quizá, que le encomendaron, que pusieron en su responsabilidad? Pues, en el 2012 yo fui residente de un proyecto en Loja, en un edificio en los seis pisos, donde nos pusieron una parte de la ingeniería y ser residente de obras. Es el que está encargado de manejar, de manejar a los trabajadores, de distribuir los trabajos, de comprar el material, verificar que todas las cosas que se están haciendo se hagan correctamente según lo que son los estudios y los planes de diseño. Entonces, eso fue para el 2012, pues, cuando yo salí de la universidad, me pusieron fue la primera responsabilidad que tuve en mi campo laboral. ¿Y todo resultó bien? ¿Alguna situación inesperada de pronto? Sí, pero cuando uno es, cuando está comenzando, obviamente, creo que el temor más de uno le hace a veces cometer pequeños errores que se le pasan por alto, obviamente, que a veces no puede ser un registro, un material, pero es el nerviosismo, más que nada, de uno llegar al primer día, es como cuando lo pongan, que me pongan en un escenario a mí. El nervio hace que uno no pueda ni conversar, es que obviamente eso es más que nada. Entonces, yo a veces me acuerdo, digo, chuta, si eso, lo que tenía que escribirlo acá, lo escribía ya, lo que tenía que llamarlo, no lo llamé, lo que tenía que decirle acá, le dije al otro, entonces eran cosas chiquitas. ¿Qué fue en la primera semana que pasaban cositas así? Pero siempre, lo bueno es que, y yo creo, agradecer a Dios, porque siempre he tenido, gente que me ha acompañado muy buena, en ese tiempo estaba el ingeniero diómero de Solano, que era una persona, un ingeniero carta cabal, muy correcto y muy buena gente, muy ser humano, que siempre nos podía conducir, a pesar de nuestra inexperiencia que teníamos en ese momento, nos podía conducir de manera correcta, respetuosa, y yo no tenía que ser agradecido con eso. Por supuesto, de acuerdo con ustedes, ingenieros, la gratitud siempre debe estar en primera mano. Todas estas situaciones, todos estos momentos, sin duda, son parte de la experiencia que uno va acumulando como profesional, y llega un momento en que uno, de pronto, ya quiere emprender desde su propia visión, quizá con sus propios recursos, en muchos de los casos, quizá endeudándose, pero uno da ese paso, y usted lo hizo, con DRS, constructora y consultora. ¿Cómo fue esta situación? ¿Cómo se vino dando este sueño? ¿Y con quién empezó? Sí, este, todo el mundo tenemos creo que un sueño, una idea que la tenemos en nuestra cabeza y que le queremos dar forma. Obviamente yo siempre tenía mi idea de tener una compañía, una empresa que sea mía, y que pueda seguir una directriz en base a mi pensamiento. Mi pensamiento siempre ha sido ser una persona responsable y poder ayudar a los demás, poder ayudar en el trabajo. Mis trabajadores trato siempre de ser una persona respetuosa, de valorar lo que hacen las personas, y obviamente sin alejarse de esa parte estricta de que tenemos que hacer las cosas correctas. Entonces, para el 2013, final del 2013, yo ya tomé la decisión, ya venía pensándolo, dije, voy a elaborar, voy a comenzar a dar los primeros pagos con mi empresa. Y usted, Ramiro, tiene toda la razón, porque uno en ese inicio tiene muchas ideas, pero las ideas se tienen que ir de la mano con la parte económica, y uno, para bien o para mal, no ha tenido esa bondad de tener muchos recursos. Uno viene de una familia humilde, pobre, pero se comienza, obviamente, como usted lo dijo, endeudándose, sacando un préstamo para poderse comprar un escritorio, para poderse poner una computadora, una impresora, porque esos eran equipos necesarios en la oficina. Yo alquilé una oficina, me acuerdo que era de 4x4, de 4x3, donde me acompañó un gran amigo, lo puse que me acompañe, para que me ayude en la oficina, de algunos trabajos, comencé haciendo topografía. Entonces, yo compré mi escritorio, un escritorio para él, y llevé mi computadora que tenía en la casa, de pantalla de esas, de televisor grande, de escritorio, la llevé a la oficina, la puse ahí, y yo tenía, y yo compré una portátil, este, y teníamos dos escritorios, y esa fue nuestra, y la impresora para, por si acaso, tener para cualquier, este, cosa a imprimir. Esa, así iniciamos en el 2013, nuestra, lo que fue la, 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 la compañía, la DRS, consultor y consultor. Bueno, y es que cuando uno se quiere avanzar, pues, busca las formas, encuentra las formas, y no hay nada que lo detenga, y sobre todo cuando se tiene esa visión, ese objetivo claro, hacia donde uno va. Y esta fue también una gran oportunidad de, Darío, para otras personas, otros colegas suyos. Ahora nos estaba contando que la, la empresa ha ido creciendo, ha tenido mucho éxito, y ha necesitado mayores, mayor número de personas. ¿Con qué personal está contando ahora la empresa? Sí, tenemos, este, realmente las oficinas, este, y por el tiempo que estamos viviendo, no podemos estar muy, obviamente, por el, por esto del distanciamiento, ¿no? Pero tenemos un equipo, la empresa ha crecido, tenemos un equipo ya más grande. Recuerdo cuando comenzamos dos personas en la oficina trabajando. Ahora tenemos, este, cerca, laborando cerca de, de 50 personas, de obreros, y de técnicos, este, más o menos están trabajando un grupo de unas nueve personas que son técnicos, este, profesionales que trabajan acompañándome en lo que es proyectos, en lo que es proyectos, y ahí ha crecido. O sea, vemos en eso, en el, yo a veces me siento muy, muy feliz, me siento muy contento porque en estos siete años, este, seis, siete años, hemos, se ha podido, este, cristalizar de alguna manera. Obviamente, mis objetivos están mucho más allá, muy lejos, tengo que decirlo, que mis objetivos están, ir, ir bien lejos y llevar el nombre de Catamayo a otros lugares, este, en alto, porque yo no, 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 no puedo centrarme, no puedo poner en mi cabeza de que nosotros, como Catamayo, como pueblo rojano, como profesionales, este, no podemos hacer las cosas que los demás hacen. Bueno, a mí, todos somos capaces y nosotros tenemos las mismas capacidades y a veces tenemos más ganas y más voluntad de hacerlas. Entonces, yo creo que nuestro, bueno, mi meta, mi objetivo siempre es, este, poder llevar el nombre de Catamayo muy alto y poder, que todo, yo en algún momento digo que en Catamayo no exista, que no exista ni un déficit de trabajo y de empleo en el pueblo de Catamayo. Por supuesto que sería un, un objetivo, un sueño muy importante de cumplirlo. Y lo bueno también es de que ustedes, ha sido muy generoso con la gente de acá de Catamayo, esa apertura para la gente, los profesionales nuestros, ¿no? Sí, 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 siempre lo que podemos hacer, le digo, Ramiro, a mí me ha gustado mucho la, la parte, por mi formación, obviamente que me han formado mis papás en la parte espiritual, este, yo, yo siempre me ha gustado, de hecho, de compartir, de, de, he crecido siempre en esto de hacer misiones, de, de, de tratar de dar una mano a las personas que nos ayudan, necesitan. La empresa tiene un espacio, justamente, tiene un espacio para la obra social. Hemos tratado de ayudar a muchas personas en lo que es construir literas, baños, ventanas, casas, puertas, techos. Entonces, siempre hemos venido desde el 2016, haciéndolo, dejando de alguna manera un, un remanente de lo que, de lo que podemos, este, en lo que podemos ayudar. No, no somos una, una empresa gigantesca, pero en lo que podemos ayudar, siempre hemos estado trabajando en eso, de, de la gente que tiene bajos recursos, de unirnos a los planes de vivienda, ayudándoles, si ya las personas no, no han podido revestir su casa, les revestimos la, la, la casita, les ponemos la ventana, les pintamos, les ponemos el techo. Entonces, siempre hemos venido en esa parte. Y también, obviamente, con nuestros trabajadores, tratando de siempre darles una mano, de, yo creo que la persona que va a un lugar a buscar trabajo, quiere que lo traten bien para que ellos puedan rendir. Si una persona es tratada de la manera correcta, ellos rinden. Y también, obviamente, que se les, que se les pueda cancelar, este, lo que, el trabajo, el fruto de su esfuerzo. Entonces, las personas, yo, hasta el momento, nunca he tenido problemas con las personas que me han ayudado, porque mis trabajadores se convierten en amigos, realmente, se convierten en amigos y son, son ese grupo de trabajo que todos caminamos para adelante. Darío, en lo que tiene que ver con la infraestructura de Catamayo en sí, como Cantón, usted también ha hecho su intervención. ¿Qué obras recuerda, o quizá las más importantes, donde ha sido fundamental también su apoyo? Claro, hemos trabajado en algunos proyectos. Los últimos que trabajamos fueron en el Parque de la Madre, que tuvimos la oportunidad de trabajar en la alcaldía anterior. Hicimos un trabajo también de rehabilitación de sauna turco, en lo que se incrementó lo que es el Guayabal. Trabajamos allá y, recientemente, en Catamayo, construimos la estación de servicios del sindicato de choferes, que ya está en funcionamiento ahora, vía Gonzánamá. Y ahora nos encontramos construyendo lo que es el proyecto de urbanización de Mirabal, que es un proyecto, es un macro proyecto, es un proyecto de 740 lotes grandes, en 39 hectáreas, que se convirtió en una población, otro trapechillo, se podría decir. Y estamos trabajando ya en ese proyecto cerca de dos años, que ya estamos ahora en la etapa de asfaltado, culminándolo, para poder entregarlo. Qué importante, ¿no? Todo esto por el bien, el crecimiento de nuestro cantón Catamayo. Y no solo el nuestro, porque usted ya ahora con su empresa propia han salido ya fuera del cantón a otras provincias, inclusive también a prestar su contingente. Y es ahí donde también usted se encuentra, con gente que reconoce el trabajo de nuestra gente de Catamayo. Y quizá tiene por ahí alguna experiencia, de pronto, que quisiera contarnos también ya en la parte final, Darío. Sí, gracias a Dios, la empresa, creo que cuando intentamos hacer un trabajo responsable, la gente confía en uno, por el trabajo que hemos hecho, se nos han abierto muchas puertas y ahora hemos trabajado en algunas provincias, ya hemos trabajado en la provincia de Loro, de Santa Elena, de Guayas, de Zamora. Hemos trabajado igual en los cantones de toda la provincia de Loja. Hemos podido ir a hacer trabajo donde la gente ha confiado. Y donde hemos ido, obviamente... Ingeniero, en otras partes, especialmente en la costa, aprecian mucho, ¿no?, el trabajo de Lojano. Sí, sí, eso mismo yo siempre les comento, que el Lojano en la costa es más reconocido que en el mismo Loja. Porque la persona, uno va a la costa y en los grandes puestos que existen en las compañías existen Lojanos. En todo lugar, en todo lugar donde usted pisa, usted va y se encuentra a un Lojano. Entonces, eso significa que el trabajo también de Lojano es reconocido en nuestra carrera, tanto en la que yo he podido ver en ingeniería civil, tanto en la ingeniería civil como en el derecho, abogados. Hay muchos en otras provincias de acá, en otras provincias, sobre todo de la costa, gente de acá, de la provincia de Loja. Y pues, uno se siente contento también porque de alguna manera uno va a otros lugares y que lo llamen para poder hacer trabajo. Y trabajo en lo que son, mi especialización, en lo que son las estaciones de servicio, las gasolineras. Y en eso, obviamente, en este último tiempo, estoy trabajando en bastantes afuera de nuestra provincia. Y siempre es grato que lo puedan a uno llamar, que le digan... Me dijeron de usted, de una persona de Catamayo, que hace esto, que nos puede ayudar en esto. Y siempre es grato para uno, obviamente, recibir estas llamadas. Qué bien, ingeniero. Leonardo, al otro lado, ¿qué impresión tiene respecto a toda esta información que nos está contando Darío? Bueno, muchas gracias, Ramiro. Estaba escuchándolo con mucha atención. Bueno, como catamayense he conocido parte del trabajo, he desconocido también otra parte del trabajo que viene realizando el ingeniero Darío. Y por ende, lo hemos invitado porque conocemos del profesionalismo que tiene Darío. Y por ende, pues, queremos siempre resaltar el esfuerzo y el sacrificio de cada una de las personas en la parte profesional, en la parte del emprendimiento. Y que por ende, pues, se ha creado ese espacio para poder, de una u otra manera también, motivar a otras personas que capaz están también con esa mentalidad de poder emprender, de poder estudiar, prepararse, como lo decía Darío. Y eso es importante. Ingeniero, habrá muchas personas que quedarán a escuchar de su palabra, de su voz. ¿Qué podría decirle usted a los jóvenes que están siguiendo esta carrera tan importante y también quienes están por emprender o tienen su emprendimiento? ¿Qué decirles a ellos? Sí, a los de esta carrera y a los de todas las carreras, le voy a decirles que en la vida nada es fácil. Nada es fácil. Lo que llega fácil, se va fácil. Entonces, en la vida uno tiene que tener sueños, metas y las metas tienen que estar encaminadas a cumplirlas porque una meta sin un plan, sin un cronograma, sin una visión y sin un esfuerzo, no se pueden llegar a dar realidad. Entonces, yo lo que les puedo es invitar, motivar a todos esos, a los jóvenes, a los chicos que están saliendo ya de su colegio. Yo tengo algunos amiguitos que están saliendo del colegio, que pueden estar escuchando de que nada es fácil, pero que tampoco es imposible, que tenemos que sacrificarnos, que tenemos que dar el todo del todo y que tenemos que aprovechar el tiempo. Porque muchas personas, a veces dicen, mira, pero mira a esa persona, cómo le va bien, qué hará. No, el fruto de lo que uno es hoy es todo lo que hizo años atrás. El fruto de lo que somos hoy es lo que hicimos 10, 15 años atrás, 8 años atrás. No dormir, levantarse pronto. Yo siempre me baso, mi pensamiento es en la disciplina. Una persona que tiene que levantarse pronto, levantarse todos los días, así no lo quiere hacer, a las 5 de la mañana, tiene que dejar todo listo, tiene que llegar puntual y tiene que hacer las cosas como tienen que ser, así no las queramos hacer. Uno, yo tengo el dicho de que tenemos, hay cosas que tenemos que hacerlas, así no queramos hacerlas. Entonces eso se llama un poco de disciplina. Disciplina. Eso yo les digo a los chicos de ahora, porque a veces vivimos una vida muy alborotada, una vida de libertinaje, vivimos en el hoy, que hoy día sí, que hoy día no, no. Entonces también hoy hay momentos para todo, pero el fruto de lo que podamos, vamos a hacer mañana. Las metas que yo tengo, como Darío Río Frío, como empresa, tengo mis metas de aquí a 10 años, y esas metas que yo quiero conseguirlas en 10 años, estoy trabajándolas desde hoy. Y tal vez ya las trabajé desde 10 años atrás, entonces ese es mi consejo a los chicos. Desde cuando empezó a ver el tractorcito, y cuando creía que era un ingeniero, desde ahí ya se estaba formando. Exacto, desde ahí a cuando nuestros papás nos dicen, a ver, tienes que llegar a las 8 de la noche a la casa, y nosotros tendríamos que llegar a las 8, porque nos daban beta realmente a nuestros papás, y no llegábamos a las 9. Entonces, desde esas cosas pequeñas, a todos los jóvenes, yo les digo, les puedo dar mi consejo de que vivamos una vida un poco más responsable, un poco más consciente de que a veces la sociedad nos quiere meter muchas ideas a la cabeza, muchas ideas de que tenemos que vivir de una manera. No, escuchemos a nuestros padres, escuchemos a las personas que ya han caminado, que ya cada quien vemos una persona como ejemplo, escuchemos a esa persona, porque por algo, algo ya ha pasado, algo ya ha vivido, escuchemos sobre todo lo por qué le fue mal, para que le vaya bien, a veces tiene que irle algo mal. Por eso bien dicen, el que escucha consejo seguro llega a viejo. Ingeniero, ¿cuál sería la dirección que nos dé para que la gente tenga pendiente la dirección, me refiero, de la constructora, de su empresa, donde está ubicada acá en Catamayo? ¿Algún contacto posiblemente? Sí, 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 la empresa se encuentra junto al municipio, el municipio, una casita más arriba, nos encontramos en la calle Primero de Mayo y en Don Calderón, y obviamente ahí está la entrada de nuestra empresa, que es el constructor o consultor, igual nos pueden buscar siempre, ahora todo se maneja por las redes sociales, porque son las redes sociales como DDS, constructora y consultora, y pueden buscarnos y ver todo lo que hacemos, que se encuentra ahí, están nuestros contactos y siempre estamos a las órdenes para todas las personas. Queremos agradecer la presencia de Luis Darío Río Frío Salinas, ingeniero civil y emprendedor, joven emprendedor acá en Catamayo, que nos ha dejado con una enseñanza maravillosa y sobre todo con esta lección de vida. Hay que seguir luchando por nuestros sueños, hay que seguir persistiendo, no quedarse, nada es fácil, lo dijo, lo que llega fácil, así se va de fácil. Ingeniero, muchas gracias, sabemos que también se está preparando para este gran momento, de ser papá, está de estreno, nos estaba comentando, así que queremos felicitarle, augurarle muchos éxitos y que venga con todos esos brazos abiertos el heredero o la heredera, y pues éxito a su familia, a su joven familia, a sus padres también, que seguramente son el apoyo en todo momento. Muchas gracias, ingeniero, y quizá un mensaje final y cerramos ya, Leonardo, esto. Sí, yo les agradezco mucho por la invitación, quiero mandar un caluroso abrazo a ustedes, a las personas que nos están escuchando, a mi esposa, a mis papás, que los amo mucho, a todos mis amigos y al pueblo de Catamayo, tenemos grandes amigos, el pueblo de Catamayo es maravilloso, y pues decirles que sigamos siempre trabajando para un mismo, retratando de remar para un mismo lado, porque a Catamayo lo sacamos todos adelante. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.